Es un día importantísimo, casi dos millones de soles, de realizar la conclusión exitosa de este paquete de obras en los plazos establecidos. Pues bueno, está en un abandono total, como usted verá. Una pequeña obra que lo tienen amontonado el material, hace ya por lo menos seis meses. Todos nuestros esfuerzos se canalizan en el inicio de una obra. Y que retiren todo este material que está acá perjudicando a las cocheras, al ingreso de los vehículos. Ahorita nos van a decirnos, tampoco hemos encontrado al jefe de obra. Por Huanchap, sí, duro. No van a ni siquiera empezar, porque acá no vemos un inicio de obra efectivo. Que he tomado esa decisión política de iniciar al día siguiente, de asumir el cargo de alcalde. En noviembre del 2020, se dio un cambio de alcalde en el distrito de Huanchap. Salió David Muermontoy y entró William Peña Farfán. A los pocos días, el flamante alcalde decidió iniciar un paquete de obras para sacar lustre a su mandato. Magíster William Peña Farfán, juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios, desempeñar fielmente en el cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Huanchap, que se le ha encomendado... Por Huanchap, sí, duro. Una de las obras prometidas por la gestión de Peña era la instalación de los servicios ecosistémicos del jardín botánico de plantas nativas de la urbanización Mateo Pumacagua. Huanchap te protege y emprende. Cambiamos el timón y continuamos velando por el desarrollo de nuestro distrito. El magíster William Peña Farfán, tras juramentar como alcalde de Huanchac, ha iniciado inmediatamente a trabajar. Esta semana se dio el inicio de tres importantes obras en nuestro distrito que beneficiarán a los vecinos de Huanchac. Y tras las respectivas ceremonias protocolares de imposición de las primeras piedras, se sella el compromiso de realizar la conclusión exitosa. Esta obra, presentada en medio de una gran parafernalia, está valorizada en 1.970.856 soles. Tal como consta en la página oficial de la municipalidad. La primera piedra se colocó el sábado 14 de noviembre del 2020. Del mismo modo, la calidad de vida de Huanchac es importante. Por ello, realizamos la ceremonia de inicio de obra para implementar el mejoramiento de las redes de distribución de agua potable y redes de desagüe en la urbanización Mateo Pumacagua. Importante gestión que ahora podrá abastecer de líquido vital y evacuar aguas hervidas de mejor manera. Aquí estamos los vecinos, llenos de algarabía y júbilo, porque por fin se van a ejecutar las obras largamente anheladas luego del transcurso de 50 años de la creación de esta vecindad. Gracias a la brillante gestión que viene desarrollando el señor alcalde de Huanchac, doctor William Peña Fafán, a quien pido un caloroso aplauso. Han pasado cuatro meses y medio y la realidad es desesperante para los vecinos de la urbanización Mateo Pumacagua. Peña y sus funcionarios resultaron puro floro, no han avanzado nada y el material de construcción está tirado desde hace semanas en medio de la pista interrumpiendo el ingreso a las cocheras. Nos encontramos en la calle José María Arguedas, justo con el pasaje número 2 de la urbanización Mateo Pumacagua y acá estamos viendo una obra abandonada, una obra inconclusa, no hay trabajadores que estén avanzando la obra, vemos la piedra toda tirada acá en el costado, no hay vigilantes y una queja constante de los vecinos porque la obra no avanza, nos dicen que ya son meses que esta obra está al abandono y que a pesar de tener un presupuesto importante para esta obra se encuentra en estas condiciones. Vemos pues algunos niveles de descuido acá como por ejemplo con la piedra, con los materiales que se encuentran en toda esta calle, que están abandonadas prácticamente, ya inclusive las vallas de seguridad se encuentran todas caídas y rotas. Vamos a ver si podemos hablar acá de repente con algún vecino que esté por acá y que nos pueda decir desde cuándo esta obra está abandonada. Nos han llamado a los teléfonos de Solar Televisión y nos han dado cuenta pues que esta es una de las obras abandonadas y los vecinos se están quejando en este sitio, ¿no? Ahí hay una vecina, vamos a tratar de conversar con ella para que nos diga a ver de repente si es que sabe algo de esta obra que se encuentra en estas condiciones. Es una evidente condición de abandono de una obra que al parecer se ha querido comenzar y no sabemos los motivos por los cuales se encuentra en estas circunstancias, ¿no? Ahí está con los material de construcción totalmente abandonado, desperdigado por la zona, cuándo lo han traído hasta este lugar no lo sabemos, seguramente ahorita nos van a decirnos. Tampoco hemos encontrado al jefe de obra que se supone debería estar acá en obra, por eso es jefe de obra, pero nos dicen que al frente tiene un local, ¿no? Entonces vamos a buscar al jefe de obra para ver qué nos dice sobre esta obra que la encontramos así, prácticamente inconclusa, sin haber iniciado, que es lo peor, y que en este caso vamos a ver qué nos dicen los vecinos. Vamos a tratar de buscar a un par de vecinos que nos digan, pues, ¿no? qué saben de esta obra, que la encontramos de esta manera en la urbanización Mateo Pumacagua de Huanchaca, ¿no? donde no hay nadie, no hay jefe de obra. Señora, buenos días. Un favor, ¿usted es vecina de este lugar? No. ¿No? Queremos saber la obra, esta obra. Quiero ver una cortita. La señora Betty. Entonces estamos acá en la zona, ahí hay algunos trabajadores, vamos a ver si está el jefe de obra quien nos pueda atender en este lugar. Vamos a tratar de conversar también con algún vecino que nos pueda decir, ¿no? Algo sobre esta obra, ¿no? Nos han llamado a los teléfonos de Solar Televisión y nos dicen que está en pleno, está abandonada esta obra, está abandonada, no hay trabajos, la obra no avanza, las calles están cerradas, el material está desperdigado por el lugar, ¿no? Acá hay un trabajador, el almacén está ahí en este sitio como lo vemos con la puerta abierta, nos dicen que es una ingeniera, la jefa de obra, vamos a ver si viene en algún momento para informarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Porque no vemos ni siquiera el cartel de obra, que es un cartel que debe estar obligatoriamente puesto en un lugar visible de manera amplia para que los vecinos, por ejemplo, sepan cuánto cuesta esta obra, no hay cartel de obra, no hay, vemos ahí un par de trabajadores que están en el lugar, más parece cuidando, cuidando la zona, señor vecino, entonces, a ver, no, 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 no hay vecinos tampoco, a esta hora seguramente están trabajando, están laburando, amigo, ¿dónde está el cartel de obra? ese, ese de allá es, ah, ya, ya, allá está el cartel de obra, a ver, vamos a tratar de, para saber cuánto está esta obra, en cuánto está valorizada, ahí está, esta obra está valorizada en un millón novecientos setenta mil ochocientos cincuenta y seis nuevos soles, un millón novecientos setenta mil ochocientos cincuenta y seis nuevos soles. Los vecinos están cansados de tanta mesida de parte de la gestión Peña, quien no informa el porqué de tanta demora, el plazo para esta obra que también contempla mejorar las redes de agua de la zona es de doscientos cuarenta días calendario, el plazo está casi concluido, sin embargo, la realidad es esta. Alcaldes rateros, estos alcaldes mire usted cómo hacen una pequeña obra que lo tienen amontonado el material hace ya por lo menos seis meses, seis meses, desde el mes de octubre, su famoso campamento que ni siquiera alberga una bolsa de cemento, dónde está el fierro, dónde está el cemento, dónde están los materiales y dónde están los obreros, mire aquellos pequeños obreros que ellos no tienen la cuenta, que no tienen ninguna dirección técnica y no avanza nada pues, que van a avanzar. ¿Usted dónde está guardando su carro, por ejemplo? No guardo mi carro, yo guardo aquí en la casa. En la calle, en la calle. En la calle hay que dejar y los rateros están viniendo, nuestros vecinos venezolanos. Y ahora les están generando todo un problema a ustedes como vecinos. Por supuesto, mire, ustedes han tapado toda esta calle, están interrumpiendo todo esto. ¿Y ustedes cuando le preguntan a las residentes, los trabajadores, cuándo comiencen? No hay residentes, mire usted, si usted es periodista, va usted a ir a enterarse que aquí en el segundo o tercer piso han alquilado un departamento. Exacto. Que el presupuesto se irá en eso nomás. En alquiler del departamento y en el paseo del residente, su secretaria, no sé quiénes vienen a pasear y a dirigir a un obrero entre cinco personas. No es dable. No, de ninguna manera. Ajá. De ninguna manera. Por supuesto. Y ojalá que lo pase esto en televisión pues y haya una respuesta inmediata de la autoridad, ¿no? Claro, haya una respuesta inmediata y que avance en esta pequeña obra. Muchas gracias. Pequeña, pequeña. Sí, sí, es muy pequeña. Esto es para votar en 60 días y mucho todavía. Y mucho todavía. exactamente. Toda la razón del vecino, ¿no? Quien ahí está, saliendo en su carro, que lo deje en la vía pública porque no puede entrar a su cochera. Y es cierto, lo que dice, ese es el cartel de obra que estamos viendo. No, no, no estamos pudiendo identificar si, cuándo comienza la obra. Ahí dice 200 días calendario, ¿no? En letras chiquitas. Está con dinero del canon, ¿no? Con dinero del canon. Pero no dice cuándo es el inicio de obra. ¿No? ¿Cuándo es el inicio de obra? No dice. Vamos a subir también a la parte de arriba para ver, ¿no? Qué otros datos hay, pero es un cartel de obra básico, ¿no? Más son los dibujitos que hay ahí que la información. Debería decir cuándo comienza la obra. Dice 240 días calendario, canon y sobre canon la obra. Un millón novecientos setenta mil ochocientos cincuenta y seis nuevos soles. Los pocos trabajadores que están en obra no dan razón de lo que sucede, solamente se remiten a señalar que la residenta no se encuentra. En pleno, está abandonada esta obra. Está abandonada, no hay trabajos, la obra no avanza, las calles están cerradas, el material está desperdigado por el lugar, ¿no? Acá hay un trabajador, el almacén está ahí en este sitio como lo vemos, con la puerta abierta. Todo esto es contrario a lo prometido por el alcalde, quien indicó trabajar de manera eficiente desde el primer día que asumió el poder. sin embargo, la realidad es totalmente inversa. Magíster William Peña Farfán, juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente en el cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Huanchac que se le ha encomendado por Huanchac. Sí, duro. ¿Cuándo está esta obra? Esta obra, señor, lo inauguraron el 8 de diciembre del año pasado, si no me equivoco. Ah, y ya dieron la primera piedra, supuestamente iban a comenzar. Yo estoy entendido de acuerdo al presupuesto son un millón. Casi dos millones. Casi dos millones de soles, ¿no? Ya, y pues bueno, está en un abandono total como usted verá. ¿Hace cuánto me dice? Acá había un campamento que lo han desocupado, ahí están los vestigios de lo que han tapado los huecos, han empezado a desatar el campamento de acá, que eran los vestuarios del personal y todo lo demás. Y ya han pasado ya la prospección arqueológica. Sí. Ya la prospección arqueológica lo han terminado de hacer hace mes y medio más o menos. Y de allí ya está en un total abandono todo esto. Ustedes como vecinos están totalmente afectados, sus carros no pueden pasar, sus cocheras están cerradas. Están cerradas y no hay avance de la obra. Como usted verá, no hay personal trabajando, ya todo este tiempo estamos así, ya estamos cansados ya de estar en estas circunstancias. ¿Qué tal? ¿Ustedes se han comunicado con la residente de obra, con el alcalde? ¿Alguien ha venido a explicarles? Nadie da razón de lo que está sucediendo. Ya, nadie da razón de lo que está sucediendo ya porque es el abandono de la obra también, ¿no? Por supuesto, o sea, es un abandono de obra lo que estamos viendo y nadie da la cara. Yo estoy buscando a alguien que me diga el residente de obra y no quiere venir nadie, no quieren que grabemos. En todo caso, ¿cuál sería su pedido al alcalde de Guancha? Que se manifieste en qué va a quedar esto, ¿no? y si van a paralizar la obra o va a continuar. Claro, que les diga de una vez. Por supuesto, ¿no? Y que retiren todo este material que está acá perjudicando a las cocheras, al ingreso de los vehículos y que también, obviamente, ya esto trae una serie, digamos, es como un escondite delincuencial, ¿no? Ahorita no tenemos seguridad porque ya la anterior semana me parece que se dio un par de saltos por acá y pues bueno, acá se esconden los ladrones también, ¿no? Claro, se genera inseguridad. la camioneta de seguridad ciudadana. Exacto, no hay tránsito por acá, es una zona inhóspita y vulnerable para todos ustedes. Exacto. ¿Cuántos meses exactamente me dice que está así? Estaríamos hablando diciembre que se inauguró la obra a enero, a febrero, a marzo que hemos terminado tres meses. ¿Y cómo dieron el inicio a la obra con la clásica fanfarra, primera piedra, todo un acto? La primera piedra nos invitaron a todos los vecinos acá, yo bueno, yo no pude venir también a participar pero sí presentaron ya de lo que va a ser el plano del parque botánico. Toda la maqueta. Sí, para un parque botánico. Ahora, si por acá de repente ya es este, han encontrado algún tipo de resto arqueológico, ya que sea de gran magnitud, también debería de manifestarse el INC. Claro, debería ser rápido el procedimiento. entonces hasta donde yo tengo entendido, yo estuve conversando, tuve la oportunidad de hablar con un par de trabajadores de acá cuando estaban haciendo la prospección arqueológica, ha encontrado un vestigio pero que pues bueno, no es de gran magnitud que está allá al rincón. Y que podría en todo caso dejarse de lado. Claro, podría ponerse en puesta en valor. Claro, por supuesto. Pero el resto de acá solamente son andenerías que ya como usted verá ya están intervenidas ya están con cemento los primer andén de acá y lo de abajo ya no haya mucho que ver en tema de restos arqueológicos. Pero la inacción, la falta de avance, los problemas sin resolver se agravan con algunos manejos tanto extraños para una obra que está en medio de la ciudad. Pues los ingenieros a cargo de este trabajo se alojaron en el segundo piso de un departamento ubicado a unos metros de la urbanización. ¿Cuánto gastan en el alquiler de este departamento? ¿Es adecuado este tipo de gollerías si la obra está en el medio de la ciudad? Para realizar la obra o vamos a retirar todo el agregado y lo vamos. Ahora, me dicen ¿es cierto que han alquilado un departamento? A ver, vamos a ver porque eso no es usual. en este tipo de obras que están en el medio de la ciudad. Yo también me he enterado como le digo que recién habían alquilado como usted verá en el segundo piso en ese edificio en ese edificio ya tienen sus casos ¿no? Ahí recibe el señor que es el asistente técnico ¿no? El asistente técnico que no tenga ni dinero Pero ahora en eso se está yendo la plata de la obra son casi dos millones y se lo van a gastar en el alquiler me imagino que sí pues así será así será no hay un avance acá como le digo no ha habido una reunión con la junta directiva del barrio Sería bueno que el alcalde se dé una vueltita por acá ¿no? Le gusta recoger basura por otro lado Yo le voy a comentar que el alcalde ha venido el 11 de diciembre a hacer la colocación de la primera piedra supuestamente para hacer la intervención de la piso y las heredas ¿no? Hasta la fecha tampoco ¿no? Han venido y han han esta inauguración como si no estuviéramos en pandemia Esta obra del jardín botánico de plantas nativas solamente es una de las tantas obras que están abandonadas en el distrito de Huanchac pero será esta obra la única en donde se continúa pagando personal sin avanzar absolutamente nada o donde se estaría contratando departamentos para que el personal administrativo se sienta a gusto son algunas de las respuestas que debe dar el burgomaestre Huanchino acostumbrado a la fanfarria Que he tomado esa decisión política de iniciar al día siguiente de asumir el cargo de alcalde de alcalde de alcalde y de alcalde y de alcalde que me lleve con un plan de la franja de franja Gracias por ver el video.